¿De qué se trata Lucho Ventricelli, el proyecto tan ambicioso que afrontarás para el próximo año en el TN? Bueno, en principio, como todos saben, tengo un equipo conformado en las TC Pickup que estoy apoyado, no de manera oficial este año, pero sí apoyado por la terminal, por Ford, ya hace muchos años es un momento por el año 2018, comenzamos con este proyecto en el TC recuerdan, con el Team Ford Camiones y bueno, en este caso tuvimos varias reuniones ya con la terminal y bueno, el presidente está muy entusiasmado con promocionar el producto que ellos venden que son las SUV y las Pickup pero bueno, en este caso lo que más le interesa a Ford es promocionar las SUV entonces tuvimos una reunión con el presidente de APAT, con Emanuel Moriarty y el presidente de Ford, Martín Galdeano y bueno, están en un proyecto a ver si pueden incorporar las Ford Territory a la categoría o bien crear una categoría de SUV, la verdad que ahí desconozco, ya no soy el que decide me encantaría, pero bueno, eso es un proyecto de turismo nacional pero bueno, yo sí lo que hice fue juntarlos a Emanuel Moriarty y a la gente de Ford para proyectar algo interesante, lindo para que el automovilismo siga creciendo en Argentina cosa que venimos pasando malos momentos después de la pandemia y creo que se viene algo lindo para el año próximo si SUV en principio no es para el año que viene, hay posibilidad de armar otro modelo de Ford, digo Focus como para encarar el proyecto o no, sería de lleno y la posibilidad de convivir los modelos actuales con la Territory en este caso no, nosotros ya adquirimos dos Territory todavía no convencí, ni siquiera está el pedido de homologación a la categoría pero nosotros ya adquirimos dos, las estamos estudiando para ver de no perder el tiempo para saber si pueden llegar a ser competitivas o no, por una cuestión lógica, que los sedán se sabe que van muy bien y nosotros arrancaríamos con un proyecto totalmente diferente además tendrían que convivir los sedán con las SUV y no sé realmente qué va a ser la categoría, de qué manera lo va a llevar adelante pero bueno, como te dije, yo me debo a la Terminal y si la Terminal está interesada en promocionar ese producto tendré que ir a donde pueda promocionar ese producto ¿Apoyo de la marca oficial? Es la idea, es la idea, ya te digo, tuvimos algunas reuniones y todos saben que hace muchos años que Ford no incursionan en el automovilismo pero bueno, en este caso tenemos una excelente relación con Martín Caldeano creo que...